Una noche en humillación Nació Cristo en Belén Y le canta toda creación Al que vino para bien En el pesebre Él nació Cuanto por mí sacrificó En el Calvario padeció Mi salvación obró Sin palacio este rey nació Sin cunita ni cojín Ni un cetro de oro estrenó Ni corona ni festín En el pesebre Él nació Cuanto por mí sacrificó En el Calvario padeció Mi salvación obró Nada apto puedo dar al rey Más anhelo comunión Mi tesoro que le doy por fe Le entregó el corazón En el pesebre Él nació En el pesebre Él nació Cuanto por mí sacrificó En el pesebre Él nació Mi salvación obró En el pesebre Él nació En el pesebre Él nació